¿Qué pasó, Hugo? Hoy... Arriba... Hugo... Sit... Tumbado... Muy bien... Ahí, quieto... Arriba... Sit... Tumbado... Muy bien... Qué listo eres... Eres más listo que el hambre... Pero no te pones moreno nunca, eh... A ver, Hugo... Hugo, ven aquí... Ya me traes un trofeo... Ven aquí... Ven aquí... Dame esto... Quieto aquí... Quieto... Quieto... Cometelo... Uh... Cabrón... Uh... No te lo comas... Qué la coña... Es que estás bobo... Qué la coña... Esculpe... Ch... No... Será tonto... Será tonto... Oy... 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 Menuda mopa que tienes ahí... Hugo... Ven aquí... Arriba... Hehehe... Hehehe...